El punto de quiebre del presidente Andrés Manuel López Obrador serán las elecciones de 2021, justo cuando la administración esté a la mitad de su periodo. El Partido Acción Nacional pronostica que Morena perderá la mayoría en la Cámara de Diputados debido a que los electores ejercerán un voto de castigo por los recortes en salud, los elevados índices de inseguridad y la falta de crecimiento económico. Y traemos también una crisis en materia de seguridad. Se incrementaron todos los delitos, más ejecuciones que nunca, los secuestros están disparados, robos en negocio, casa habitación. ¿Qué es lo más lamentable? Que las cosas en México con Peña Nieto estaban mal en materia de seguridad, pero que hoy están peor. En entrevista en la sede estatal del PAN en Tlaxcala, el dirigente nacional de la Albiazul, Marco Cortés, advierte que su instituto político dará la batalla para que en la Cámara Baja regrese la pluralidad y sirva como un contrapeso al Ejecutivo. Para nosotros es muy importante que en el 21 ganemos gubernaturas, es muy importante ganar alcaldías, diputados locales, pero lo más relevante, el foco de atención, la estrategia estará enfocada en que regrese la pluralidad a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, porque desde ahí vamos a poder corregir la política pública a través de la asignación del gasto. La oficina del presidente de la República en la cumbre del Jefe Interlesa en Osaka, Japón, el pasado 28 y 29 de junio, bajo la óptica del dirigente nacional del PAN, obedece a un comportamiento más acorde con un proselitismo político que las funciones que debía asumir un jefe de Estado. ¿Para qué convoca a un festejo? La pregunta sería, ¿hay algo que festejar? ¿En qué hemos claramente mejorado en nuestro país? Tal vez él tenga otros datos, pero los datos que tienen los expertos, las calificadoras, dicen que las cosas en México pasaron de mal a peor. Imágenes de Alexis Castillo, Agencia Cuadratín México.